Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con vos, es Capital Urbana. 1999 fue un año muy bueno para la música urbana en el mundo, especialmente en Jamaica, porque tanto Metro and the Monte produjeron esta canción que se llama Everyone falls in love sometimes, con la que le damos la bienvenida, con un fuerte aplauso, a estas leyendas del dancehall que hoy nos acompañan y nos van a poner a hablar guachu guachu, cosa impresionante señores. Será un programa histórico porque... No sabemos hablar lo que ellos hablan y ellos no saben entender lo que nosotros decimos. Es un programa histórico para todos los televidentes para que entiendan que hoy tenemos unos íconos de la música urbana, todo empezó por acá, todo empezó con ellos, Jamaica como gran creador de esa música urbana con el gran Bob Marley, por allá con el reggae, después en la década de los 70 con el dancehall, luego también crearon lo que sería la base para el hip hop y eso fue mutando, 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 hasta que se volvió por allá gracias a los panameños en el reggaetón. Es más, los panameños tienen su interpretación del dancehall, que es el dancehall en español, lo que conocemos por ahí como la plena panameña. ¿Sí o qué? Sí, señor. ¿Se imagina después? Es icónico esto acá. Ya tuvimos hace poco también a Zion Chupa Crew que vino y nos visitó desde Francia con su colectivo de hip hop, entonces seguimos empujando la cultura urbana a hablar de dancehall, es meternos en las ligas, en las grandes ligas de la música. No, y más con las personas que tenemos el día de hoy, porque son definitivamente los íconos de la música del dancehall en Jamaica. Cody Ranks, Tanto Metro. Ok, por favor, hands up. Cody Ranks, él es Cody Ranks para que ustedes lo conozcan. Tanto Metro. De Bonte, el cantante, y Serrani. No, es que los tenemos es a todos aquí. Ellos serán los protagonistas mañana de un festival que se llama The Roots Fest, para el que les vamos a entregar a ustedes las boletas esta noche en esta capital urbana. ¿Cómo van a participar? Facilito, por arroba telemedellín con el hashtag capitalurbana. Ustedes van a poder recibir estas boletas. Tenemos muchísimas, así que participen ya mismo, mientras vamos conversando con ellos, pues, conversando en el buen sentido de la palabra, ustedes van a poder participar y van a poderse llevar a casa estas boleticas y con ellas mañana ingresar al Parque Norte a partir de las... ¿Qué horas, Don Iván? Dos de la tarde. Don Iván es el organizador del evento. ¿Cómo se dice? Bienvenidos a nuestro programa. Se dice, Welcome to our programs, gentlemen. ¿Cómo are you? Sí, han pasado rico. Eso, seguí con el traductor Felo. Entonces, ahí lo pones y ya nosotros nos vamos yendo. ¿Cómo se dice? Ya probaron la arepa en Medellín, en inglés. They already tried the arepa in Medellín in English. The arepa is a typical food of Medellín. Oiga, lo que pasa, lo que pasa. They already tested the arepa. It doesn't mean in English. No, no les han dado arepita. Frijoles, frijoles, frijolitos. Beans, 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 es beans, frijoles. We just got here. Oiga, no, Iván, hermano, usted es definitivamente muy mal. Venga, Iván, no. No, 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 lo vamos a regañar. Vamos a crucificar, Iván. ¿Qué está pasando? Este señor es el encargado de traer a estas leyendas del danzo a nuestra ciudad. ¿Y no los ha llevado a comer? No, pero háblele al micrófono, hermano. No, 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 no. No, 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 no. Dale esa arepa porque apenas aterrizaron hace una hora acá a Medellín. ¿En serio? Ellos están muy cansados en este momento. You are very tired, ¿ya? Well, yeah. Ah, ese es el inglés que necesitábamos en este programa, hermano. Listo, se acabó la entrevista. ¿Para qué un traductor? ¿Para qué un traductor? We're tired, but we have a lot to do, so we are ready. Ok. Capital Urbana is a program in Telemedellín. el canal local de nuestra ciudad. Todos en esta ciudad están viendo a ti en este momento. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy siendo claro? Sí, súper, súper. Estoy aquí inventando, hermano, porque acabé de copiar eso en el traductor. Y queremos saber detalles sobre tu música porque somos tus fans. Felo es tu fan, soy tu fan, Daniela es tu fan. Te presento a ti, Daniela. Daniela, ahí Daniela. Hello. Como digo, es un placer. Es un placer. Es un placer. For the first time in my DJ career in the radio and TV, I'm nervous. Okay? Because I'm your fan. I'm your fan. Okay? Thank you. I play the music of Tanto Metro and Devonte in Medellín since 1998, more or less, in the radio station. Estamos hablando de que más o menos desde 1998 tocamos la música de ellos en diferentes radios y de cierta manera pues la dimos a conocer en la ciudad. Por ahí a los que recuerdan que vean Capital Urbana, una emisora que se llamaba Veracruz Estéreo. ¿Usted la escuchó chiquito? Sí, mucho. Claro, sí, señor. En esa emisora ya Tanto Metro, Devonte, también Serrani y Kuti Rangs sonaban. ¿Y tus hits limb by limb, por ejemplo? Bueno, limb by limb, I make many hits in the history and in the history I entered for me yesterday, ¿ok? No, I don't comprehend. The history tell... He's a very bad translator. Yo, o sea, uno se encarta, pero le da. Ah, bueno, tranquilo, no se preocupe. No, me imagino a Serrani dentro de ocho días para en Jamaica, no, excelente entrevista, fluidos esos muchachos para hablar inglés. Ayer, ¿sabes qué? Me contaba Kuti la historia que desde el 98, desde que empezó con el Chombo, fue la introducción de él. Chombo, qué bien. Acá, y le contó una historia de mucho rato. Vamos a tratar de decirle... Y le entendiste, le entendiste. Sí, si no, es que uno le entiende más cuando les voy a hablar. Yo soy el que no me hago entender. Kuti, in the, in the tell the, the history, you are speaking to you for, for Javier in yesterday, in the, in the crypta, the Raga Force, in the, in the Beijing's for your music. Yeah? Yeah, well, la crypta, you mean from out of Panama City, right? Rodney Clark. Yeah, well, Dame tu cosita is originated by me. Yeah? In English, it's Give Me a Little Thing. You understand? Yes. Girl, give me a little thing. Dame tu cosita realmente es de Kuti Ranks y el chombo está tapado en el billete. Cuenta, Dame tu cosita y el remix en este momento. I am the one who wrote that track. The, the new version of Dame tu cosita, you know that, yeah? Yes. The, with, Pitbull. That single has a very, ¿cómo se dice? Success, ¿cierto? Éxito. The, the, the new, the new version, okay? The remix of last year. Yes, the remix of last year. But do you have money for that song or not? I would rather have no comment on that. ¿Y si le dieron billete? Ah no, no bien. Con eso compró la cadena. Con eso compró la cadena con Dame tu cosita. ¿Ah? En serio. Bueno. Es un, es, es el creador, es el creador de ese éxito. Entonces ahí tienen ustedes un perfecto ejemplo de quién es Cuti Ranks en la historia de la música, en the history of the music, of dancehall music here in Medellín. You are a, a, a big star. Okay? Medellín loves your music. Seriously. Tomorrow you see that. Yeah, well. You will see that. I also love Medellín. Yeah. You know, I would say, ¿Qué pasa, Medellín? Epa. Guaguán. You understand? but, let's go back to Dame tu cosita. Dame tu cosita is in English, you would say, give me a little thing, give me a little thing, give me a little thing and say, yield to the king, girl. Give me a little thing, give me a little thing, give me a little thing and say, yield to the king, mommy. Give me a little thing, give me a little thing. You understand? And then we translate it into Spanish. Dame tu cosita. Dame tu cosita. y I have other Spanish tracks it's not just no, it's true él está aprendiendo español para revolucionar de new music in Spanish you're learning Spanish, yeah? yeah, well I studied the language I was like qué pasa chica? eres muy caliente mamita cha 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 de tequila cha 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 de tequila tequila qué pasa chica? eres muy caliente mamita cha 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 de tequila cha 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 de tequila And his shickamala buebete loca Minidation... nivel Dioz so hisshickamala buebete loca lentamente quítate la ropa Do you know what you're saying in the Spanish right now? Yo creo que estoy con los galletas de rojo. Yeah, so it's just, I love the Spanish world. You understand? I love, it's my first time, it's my first time in Colombia. And I like Medellín. I love it. Beautiful. I love Medellín. You know, Medellín is the center of the urban music. If on one song, it's a hit here in Medellín, it's easy to expand around the world, okay? Nice. With that clear, that's the reason why do you learn Spanish for recording music in the future, maybe? Yeah, well, the reason why I take it to the Spanish, try to learn Spanish, is to merge the English language with the Spanish language. Control two world, both world, one, two. And other, and control two world. You are mixing the Spanish, the both languages. English, yes. Él va a mezclar los dos lenguajes y con eso lo que piensa hacer es como una especie de mashup, de unión, de mezcla, para que sus canciones, pues, siendo en spanglish, como lo llamamos nosotros aquí, pues, tengan mayor éxito. Y, pues, reconociendo todo lo que tiene Kuti Ranks en su haber de éxitos, pues, seguro va a ser muy bueno. Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con vos, es Capital Urbana. Seguimos hoy con esas leyendas del dancehall, porque ahorita les tenemos en noticias, estarán acá de show en la ciudad. Además, pues, la gente que... el movimiento de dancehall en la ciudad y en las discotecas todos los días crece más. Tiene hasta su propia manera de interpretar y bailar, porque uno acaba de bailar reggaetón, otro acaba de bailar dancehall, ¿cierto? Y la gente ha asimilado muy bien esa transición entre el reggaetón y el dancehall en la ciudad. Hoy estamos con esas leyendas de la música urbana desde Jamaica. Y Mix Time acá nos está llevando a la entrevista por donde eres. ¿En serio? Sí, sí, va muy bien, muy bien. Me parece que hoy te lo miramos. Bueno, no, sigamos haciendo... No, mentiras, vamos a continuar con otro de los personajes. Serrani, welcome to Capital Urbana. Welcome to Medellín, welcome to Capital Urbana. It's, it's, it's Serrani, just in case you never know. Hey, yo, much respect to each and everyone from Colombia, Bogotá. Medellín, Serrani representing straight from Kingston, Jamaica, Rockstone, Media. Que él está super feliz de estar acá. Está feliz usted de la moña, hermano. Feliz de la moña, in English, yes, happy. Very happy, very happy. Me? Very happy in Medellín. Yeah, you're happy, you're in Capital Urbana. Very happy in all of South of America, but especially Medellín right now. No, it's a beautiful city. Bueno, beautiful city. Hablamos del aeropuerto, decía que es su vida más hermosa, que le han hablado mucho de las mujeres de Medellín. No, a todo el mundo le hablan de las mujeres. De Guilmé, Medellín es muy hermosa. Yeah. Yeah, very beautiful. Beautiful place. I love the greenery when I was landing, I was by the window, I could see all the, you know, the sights of the city. It's very beautiful and then the woman. Que en Medellín todo es hermoso. Sobre todo las mujeres. Y más las mujeres. Sobre todo las mujeres. No, ya usted puede seguir traduciendo la entrevista, mi amor, no se preocupe. Serrani, creador de un super hit llamado No Games, que estoy seguro que ustedes lo han bailado, pero lo han disfrutado no solamente en las fiestas urbanas. She loves me. She loves me también. Sino en las fiestas crossover, incluso. Suena No Games y pues es una de las canciones más importantes. Jason Jiménez. Jason Jiménez lo pegan de No Games. Una belleza. Ok. That song. No Games. Sí, that song. Here in Medellín es de, ¿cómo se dice la más conocida? More known, más. The top song. The top song here in Medellín of your list is No Games. Yes. She Loved Me. These are other very songs. Ok, that's good. Big respect to Medellín for showing love to Serrani and the Jamaican culture. I appreciate the fact that you can welcome artists like us that are from the grass roots of Jamaica. Tanto Mecha, Devante, Cotirans, Serrani. You know, it's amazing to be here. All of us are very happy to be here. Es muy hermoso tenerlos a todos acá y que se siente muy agradecido. Te hablé pues duro, mi amor, porque es muy hermoso que tenerlos acá y que se siente con miedo. Bueno, hablemos, don Iván, de la historia de Serrani. ¿De dónde viene esa inspiración, esa música, esa musa que él recibe para poder componer sus canciones? Serrani es como el romántico, es como comparándolo con el reggaetón, es el lado romántico del dancehall. Le canta a las mujeres, al amor, no al desamor. Es más o menos tiene unos 15 años de carrera artística. Oh, you specialize in a romantic style in your lyrics and your songs? Um, I would say that's a passion of mine, but it's not the only thing that I do. But definitely I see where I can make great success, you know, especially with following the lead of a man, of a great man like Devante, you know. A singer, he has paved the way alongside, you know, gentlemen like Wayne Wanda, you know. You know, Tony Curtis, and obviously the great Bob Marley, you know, being able to sing romantic songs and win the favor of women and fans all over the world, you know. So I definitely do try my best to, you know, to give women, you know, that energy, you know. Sometimes they feel left out, so I have to sing for them, you know. I have to sing something like, baby, can you keep a secret for a long, long time? When you're awake and sleeping, say my name no time, I know you want to be my, baby, oh, but I got my wife, I know you want, you want to be my wife. I have to sing for the woman. Oh, un aplauso. Wow. Sin auto-tune, sin auto-tune. Y continuamos con esto que es Capital Urbana y nosotros estamos hoy acá con un programa que definitivamente va a marcar historia para la música urbana, para el género. Un programa que nunca vamos a olvidar porque estamos con estas leyendas acá en nuestro ser. Tanto Metro de Bonte, Cerani, Cuti Rans, mejor dicho, muchachos, la rompimos hoy. ¿O qué dicen ustedes? Sí, y la gente que, los DJs, la gente que consume de anzo, el que lo baila, hombre, sabe de qué, la importancia de esos tres artistas, de esos cuatro artistas. Son leyendas, son leyendas dentro de la música, definitivamente tenerlos acá parece un sueño hecho realidad. No estamos siendo exagerados porque estos artistas pues llevan demasiados años en la música, la gente los conoce, internacionalmente tienen demasiada trayectoria. Yo creo que, por ejemplo, Tanto Metro de Bonte son los artistas que yo por primera vez escuché del estilo danza. ¿Ok? Tanto Metro de Bonte, you are the artist. I hear in the radio for first time in Power 96, a radio station in Miami. Do you know that radio station? Yeah, yeah. Yes? We have done several events with them. Ah, bueno, han hecho eventos para, para esta, es una radioestación de Miami que se llama Power 96 o Power 96 o Poder 96, si nos vamos a ir a una traducción especial. Y desde muchos años atrás los escuchábamos y gracias a Power 96 nosotros grabábamos cassettes de esa radioestación, los traíamos a Colombia. We record the tapes from that radio station and we come with that tapes to Colombia and record the music and we put in the, some radio stations here in Medellín. In, 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 in that year, in 1999, 2000, more or less. Eh, what do you, do you, do you expect from Medellín audience for tomorrow in the concert? ¿Qué esperan ustedes mañana de la audiencia en el concierto? Well, it's our first time in Medellín. Sí, es su primera vez en la ciudad. We, we bring in the full energy from Jamaica, you know. Full energy. We bring in the sunshine, you know. Yeah, we're, we're, we're bringing the vibes, you know, we're bringing the Kingston, Jamaica, you know. So, the energy that we're bringing, you know, we expect, um, you know, the people to get wild because, yo, you know, we are different type of artists. When they hit the stage, it's, it's straight energy all the way, so. We definitely come to perform tomorrow. So, they can come out for a, a great event. A great event. Ellos tienen toda la energía puesta en entregarnos a nosotros mañana en Medellín un gran show. Van a traer, eh, toda su energía, van a traer toda su música. Prepararon un muy buen show para que Medellín se lleve la mejor imagen de tanto metro y de ontem. Traen una banda, traen una banda que les va a hacer ese backing que es impresionante. Llevan ensayando un mes solo para ese show. Eso va a ser espectacular. Y es lo que queremos entregarle a Medellín mañana, o lo que quieren entregarle estos señores con su, con su show. Recuerden que tenemos las boletas para que se vayan a ver este concierto gratis por cuenta de Tele Medellín y Capital Urbana. ¿Cómo pueden participar? Simplemente a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tele Medellín, con el hashtag Capital Urbana. O también pueden dejarnos su comentario en las publicaciones que estamos haciendo a través de nuestro Instagram, arroba Capital Urbana TM, señor. Y los que asistan a él de Roots tendrán una gran sorpresa si guardan la boleta para diciembre. Viene otro artista mucho más top. Ok, vamos a hablar de los nuevos artistas, ¿cierto? I think, do you hear the music of the new talents from reggaeton music in Colombia, okay, from Medellín? For example, Maluma, J Balvin, yeah, yes, Carlos G. Yeah, we hear some. Yeah, yeah, we hear some of them. What do you think about the music, the music from Medellín? They are doing good. Bueno, él piensa que la música que se está haciendo acá tiene mucha calidad, pues nosotros también lo podemos reflejar así, por todo lo que está logrando a nivel internacional. Porque lo que va de Medellín para el mundo, pues ya tiene repercusión. Es tanto, Mixi, ayer creían que, me tocó explicarles que Nicky Jam no es de Medellín, que ellos creían que era de Medellín. ¿Ahí es? Sí, creían que J Balvin, Nicky y me hablaron de Carlos G, que eran, o sea, que ellos eran top allá y que eran solo de Medellín. O sea, que Nicky Jam fue aquí donde nació. Lo que pasa es que acá de Volví se le disparó la carrera a Nicky Jam, de pronto es por eso lo que interpretan ellos. Oiga, yo quiero saber, ¿qué está pensando Guti Ranz? Que, como decimos acá, no habla, pero pone un cuidado. Y ahí está, y ahí se ríe, lo veo que hace unas caritas. Yo sí quiero saber, puede ser que está pensando de todo el desarrollo de esta entrevista que estamos teniendo acá. A ver. ¿Qué piensas sobre el suceso de tu música aquí en Medellín? Bueno, yo me siento muy bien sobre eso. En Medellín, Puerto Rico, Panamá City, Costa Rica, estoy todo el mundo de este lugar. Y me gusta, ¿ya entiendes? Y ahora que estoy en Medellín, creo que Medellín es un lugar hermoso, donde yo vivía o algo así. Es muy agradable, ¿ya entiendes? So, and in terms of all of the new artists, them what I'm listening to in Medellín, yeah, them things wear up. I like the beats, you know, the beats what they on, it's perfectly done. ¿Los beats que se hacen aquí? Yeah, you understand, and I listened to a couple of them. I was talking about, since I came here, I was asking about a guy named Nicky. ¿Qué es Nicky? ¿Cómo había sido la evolución de Nicky y todo? Él tenía como una duda. Y me mostró, the new music. Yes. It's a new music, it's a beautiful, it's a very good song. Yes, but Nicky, I get introduced to his music from another friend of mine who is Spanish. You understand, he's from Puerto Rico, you see me, and he sent me a couple of videos and I listen to the music and I like it. You understand, and plus I know this is also Karel G, them city. You understand, so I know what is going on in this neck of the hoods. And then, hagalo pues don traductor. No, traductor usted, aquí se me empeño. Es muy bueno saber que ellos tienen tan buena imagen nuestra, es muy bueno saber que la calidad musical que se está haciendo aquí en Medellín es tan buena, pues se están llevando excelentes referencias. Y, pues, de pronto vamos a poder hacer el contacto ahí con nuestros artistas para que ya comiencen a fusionar todos esos talentos que hay de Jamaica para Medellín. Ok, I need your sign that wall, please. Ok. A mí me gustan los autógrafos. One by one, me I go chop them down. Six me llaman a mí. Lim by Lim. A nosotros lo que nos gusta es, ¿cuál es la canción que más le gusta de Cuti Ranks? Lim by Lim, yo creo que es un palo en las discotecas, es una cosa increíble. ¿Sí? Es una cosa increíble. La frase de él que es Six Milano un día, pregúntele sobre eso y veré si lo que le contestó. ¿Six Millions what? Seis millones de maneras de morir, que ellos empiezan con eso las canciones. Six Millions why to die. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Choose one. Choose one. Hay que elegir una de las, ¿cuántas maneras? Seis. Seis. Y la de, el otro que es, Lord of Mercy. ¿Qué dicen así? Yo ayer me puse a preguntar esto. What is the meaning of Lord of Mercy? ¿Verdad? Eso sí. Please sign. It's just a slang, you know, but it's a good slang, you know, like you have, you ask God to have mercy on your soul, have mercy on you or something like that. It's a kind of blessed. But Lord of, yes, but Lord of Mercy, like it's in the street, slang, from the street. Ah, entiendo. O sea, es como un, es como un lenguaje callejero que ellos le impregnan a su música, pero ahí lo que quieren es hablar como de una especie de bendición que viene desde un ser superior. Like you would say, big up all the masses in Medellín, Lord of Mercy. Ah, ya. Lord of Mercy. You know, you say, oh, so they're going to take it personal. ¿Cuál es la otra frase? Six million. No, there is six million ways to die, choose one. I would have a try for the test me. Ah, eso sí no te pregunto. Esta es Capital Urbana, este es el concierto que ustedes van a tener mañana, Dancehall en vivo en el aeroparque, no, en el, va a ser en... El Parque Norte, desde las tres de la tarde. Mil gracias por tener su televisor sintonizado con Capital Urbana, yo me voy a quedar aquí aprendiendo más de Dancehall, más de inglés. Próximamente otra entrevista con ellos, pero ahora sí con Traductor. Muchas gracias por vernos, hermosura. Hasta la próxima, gracias por habernos acompañado, por estar conectado. Y yo le pido a todos los fans en Medellín, y todos los nuevos artistas que están brindando aquí, y yo le pido a los fans a ir a YouTube y a buscar a Kuti Ranks Dalek. ¿Dalek? Sí. Te lo pueden buscar como Kuti Ranks Dalek porque él va a soportar o a darle la bienvenida a ustedes. Así que les vamos a poner por ahí en las redes sociales el contacto de Kuti Ranks para que también ustedes puedan hablar con él. Y los que quieran recibir contacto y la música y todo eso, ahí lo van a tener. Gracias por vernos. Hasta dentro de ocho días. Adiós. 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 Adiós.